de la ciudad de la ciudad de José Brito de Sánchez, María Trinidad, de Nahua, María Trinidad Sánchez. En el caso de Pedro Valdera es además integrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esa comunidad. Ambos vienen a plantearnos una situación de denuncia. Les agradezco muchísimo en este programa, que es un programa joven, todavía no tenemos un mes. La gente ya empieza a venir y a contar sus cosas, es lo que queremos animarles. En ese sentido estoy agradecida de que ustedes hayan venido a plantearme. En el caso suyo, señor Valdera, veo que tiene una loma de papeles y que esto se trata de una estación de combustible, una bomba que le van a poner en un lugar que ustedes consideran inadecuado. Me gustaría que nos explicaran un poco el contexto de su denuncia. Sí, Edith, muchas gracias por permitirnos estar en tu espacio. Nosotros sabemos que este espacio será un éxito, como han sido los programas donde has estado. Nosotros venimos a denunciar una situación que viene ocurriendo desde el año 2009, a reiterar más bien esa denuncia, donde la Propagas ha pretendido la instalación de una estación de gas frente, prácticamente frente al hospital público de Nagua, al lado de una subestación eléctrica, en la entrada de la urbanización José Brito, frente a un sector populoso y donde existe una arteria comercial en el centro de la ciudad, prácticamente. Es en el centro de la ciudad. Entonces, en ese sentido, hemos tenido alguna sentencia con relación a eso. Y ya el 19 del mes pasado, se conoció en el juez de la instrucción, dictó una sentencia en la que dictó auto de apertura a juicio contra los señores Arturo Santana Reyes, Antony Francisco Córdoba y otros. Y ellos insisten, nosotros estamos aquí porque ellos insisten con la instalación de esa estación de gas. Entonces, para eso, Pedro abordará asunto. Sí, el aspecto, digamos, que legal de todo este proceso. Sí. ¿Desde cuándo? Un poco también ubíquenos en los tiempos. Perfecto. Como decía Carmen, desde el 2009 hemos venido lidiando en los tribunales. Se han obtenido algunas sentencias que han prohibido la instalación de la misma. Resoluciones del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Nagua prohibiendo. Objeciones del Cuerpo de Bomberos y de otras instituciones más, incluyendo Medio Ambiente. ¿Y entonces qué permiso tienen? Ahí es donde vamos a explicar por qué Carmen habla de un proceso penal en instrucción. ¿Por qué? Porque precisamente los promotores de este proyecto, en el 2007-2008, iniciaron la obtención de los permisos para instalarse en el municipio del Factor, muy distante Anagua, con autorizaciones de las autoridades locales del Factor, para instalarse en el Factor, después de obtener el famoso formulario M11 que daba el Ministerio de Industria y Comercio, para obtener los famosos permisos de las distintas sectoriales o instituciones del Estado, después de obtener permiso del Cuerpo de Bomberos del Factor, del Ayuntamiento, del Consejo de Regidores del Factor, entonces con esos permisos del Factor, han pretendido desde el año 2009 instalarse en Agua. No tanto las prohibiciones y el descubrimiento de las maniobras fraudulentas, porque esto es fraude, para instalarse en Agua, no tanto la revocatoria de permiso del Ministerio de Medio Ambiente y de la oposición de todo el mundo, esta persona en el 2015, justamente en diciembre del 2015, sin tener ningún tipo de autorización ni permiso de las autoridades correspondientes, montaron la infraestructura. ¿Y cómo se les permitió? O sea, a mí me resulta inverosímil que tú tengas la oposición del cabildo, que tienes que tener el permiso de medio ambiente, digamos que de alguna manera la comunidad mancomunada. Se supone que si están las prohibiciones, prohíbe el que puede hacer que las cosas se cumplan. Eso lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, sencillo. Durante todo el tiempo de este proceso de lucha, se había dicho que la permisividad en torno, en el caso específico de lo ocurrido en el 2015 para instalarse, era porque los propietarios de ese proyecto tenían influencia militar y que esto era de un militar. Y ciertamente vinimos a comprobar esto ahora, justamente ahora en el mes de septiembre, en el medio agosto, ahora en el proceso que se conoce, que se estuvo conociendo por ante la jurisdicción penal, momento en el que una audiencia preliminar, Arturo Santana Reyes, principal ejecutivo de Propagaz, uno de los encauzados y contra quien se dictó auto de apertura a juicio por el hecho de la instalación ilegal, fue vestido de militar, con su quepis rameado, todas sus insignias. ¿Qué rango? Rango de general, incluso. ¿Del ejército? De la Armada Dominicana. Fue con una escolta y se presentó una situación en la que nosotros le solicitamos al juez que en esas condiciones no podíamos permitir la presencia de militares, mucho menos armados, en una audiencia. ¿Hasta ese momento había ido siempre de civil? ¿O no había ido? No, porque no sabíamos cuál era su condición, solamente que el ejecutivo de Propagaz, como tal, se conoce. No, hasta ese momento no había ido porque, de hecho, él fue porque se dictó una declaratoria de revedía y se dictó una orden de arresto contra él. Entonces, la primera vez que se presenta, se presenten esas condiciones. Ahora bien, ¿y qué dijo el juez? No, el juez le solicitó muy amablemente que se vistiera como un ciudadano común, normal, en un tribunal civil, y en la misma audiencia él acató a la decisión del juez y continuamos con la audiencia. ¿Qué pasó? Bueno, después de esa audiencia, entonces ya se conoció el fondo de la audiencia preliminar, donde se ha ordenado un juicio penal, criminal. Estamos en esa etapa ahora. Estamos en esa etapa ahora. Esta es la decisión que recientemente ha sido dictada y... ¿Qué fecha tiene? Hasta ahora, en nuevecitas, del 19 de septiembre. Y lo que hace esa sentencia es que dispone qué. Usted me puede leer, por favor, el dispositivo. Lea usted el dispositivo de la sentencia. Me gustaría escuchar y qué juez lo llevaba. El dispositivo. ¿Qué dice el dispositivo? Sí, como es muy amplio, nos vamos a... Lo fundamental. Amite de manera total la acusación presentada en fecha 20 de marzo de 2008 por el doctor Juan Raúl Quiró, Procurador General de la Defensa del Medio Ambiente. En ese sentido, ordena la misión total de la referida acusación y dicta auto de apertura a juicio en contra del señor Franklin Irán Ortega, Arturo Santana Reyes, Simón Miguel Santana, Francisco Córdoba Núñez, y las empresas propagan y con AC. Amite totalmente la prueba, amite como creyente a todo recibir, los fulanos, los señores que estamos aquí. ¿Y ese proceso ya tiene fecha? ¿Eso va a juicio de fondo? Eso va a juicio de fondo. ¿Esto es la audiencia preliminar? Sí. ¿Entonces ya tiene fecha? No, 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 porque aún no... ¿Qué ustedes temen? Porque, bueno, al parecer ustedes están teniendo ganancias. ¡Suscríbete al canal!